como están amigas y amigos sean bienvenidos a su zona la zona de papá nuestra pandilla esta mañana del sábado 30 de diciembre sostuvo su último encuentro del año y precisamente fue en el duelo amistoso que se dio desde las instalaciones del barrial nuestro rival fue nada más y nada menos que los corre caminos de la universidad autónoma de tamolipas conjunto que milita en la liga de expansión segunda división profesional del fútbol mexicano para este duelo el tan ortiz puso de arranque un once muy agresivo y con miras de ser el once titular de cara al inicio del torneo en el arco estuvo el moichizo cárdenas gallardo pegas etson gutiérrez y erick ayer fueron la saga defensiva el chamaco joel domínguez estuvo acompañado en el meocampo con marco bea para dejar en ataque a la sorpresa y lo que es el regreso de sergio canales con maxi mesa germán perterame y el histórico orgullo funes mori el encuentro se disputó a cuatro tiempos de 45 minutos cada uno las acciones se abrieron rápido con el gol tempranero de maxi mesa al minuto 7 y asistencia de omar gobea después el conjunto tomoliteco logró empatar sin embargo más tarde alfonso gonzález desde los 11 pasos se hizo notar en el marcador y dio el tanto definitorio y así otorgarle la victoria al monterrey 2 por 1 fue el marcador final tras 180 minutos de actividad futbolística así rayados cerró el año y ahora sólo queda esperar a los fichajes y nuevas incorporaciones que haga el club por otra parte el siguiente y último duelo mistoso de esta pretemporada de invierno 2023-2024 será el próximo sábado 6 de enero contra el mazatelán fc aquí me gustaría conocer su opinión respecto a esta mini pretemporada de invierno para cerrar el año 2023 saludos que estén bien